Mis amores, aquí les presento una peli para todas las Grinch. Este filme navideño es una mezcla de slasiar, comedia, horror y romance, todos entrelazados con la magia de la navidad. La vida de Winnie está llena de color y amor, pero un año después de haber salvado su ciudad de un asesino psicótico en Nochebuena, Winnie desea no haber nacido. De manera mágica, se ve transportada a un universo paralelo que representa su peor pesadilla. En este lugar, Winnie se conecta con Bernie, la chica peculiar de la escuela. En esta nueva realidad, Bernie y Winnie trabajan juntas para derrotar a este enemigo y escapar de la pesadilla. A pesar de la oscuridad inicial, es divertido escribir este resumen porque nunca había imaginado la navidad de esta manera. Sin embargo, la película tiene un final feliz, así que aquí les traigo algo para aquellos que buscan una mezcla de suspense y espíritu navideño. Les cuento la historia. La peli comienza con el famoso evento de la iluminación del árbol de Navidad, donde Winnie comparte momentos con su familia. Sin embargo, el alcalde de la ciudad interrumpe este tiempo familiar para llevar al padre de Winnie a trabajar en Nochebuena. Mientras Winnie y Kara, su mejor amiga, se preparan para asistir a la fiesta de Navidad, el alcalde de la ciudad visita al padre de Kara con la intención de comprar la casa. Unos minutos después, en un giro inesperado, un ángel toca la puerta y ataca al abuelo de Kara, derramando sangre. Simultáneamente, en la fiesta de Navidad, el ángel también asesina a Kara e intenta hacer lo mismo con Winnie y su hermano. Fue en ese momento que Winnie se defendió y logró eliminar al ángel, poniendo fin a la amenaza. Un año después, Winnie siente que a nadie le importa y percibe que no encaja. En un momento de soledad y depresión, llega a la conclusión de que tal vez hubiera sido mejor que no existiera. Sorprendentemente, expresa este deseo frente a las luces norteñas, las cuales, al parecer, poseen un espíritu viviente capaz de conceder deseos. Winnie despierta en una realidad donde nunca existió. Nadie la reconoce, pero ella conoce a todos. En una fiesta, Bernie es la única que le presta atención, aunque no la conoce. Después de defender a Bernie de individuos amargados, ambas se van juntas. Bernie lleva a Winnie a su casa. Y es cuando nos enteramos que está bien sola. Resulta que su padre la abandonó y su madre nunca está en casa. Bernie aspira a ser diseñadora de moda. Y se dan cuenta que las dos aplicaron al mismo colegio. También, que Bernie ha estado siguiendo todas las muertes causadas por el ángel endemoniado. En ese momento, Winnie le cuenta lo que le sucede. Inicialmente, Bernie duda de la historia de Winnie hasta que el ángel oscuro aparece en la casa, intentando matarlas. Es entonces cuando Bernie decide ayudarle. Bernie y Winnie van al cine, el lugar donde Bernie trabaja, ya que su casa fue invadida. Mientras Winnie dormía, Bernie confirma que la Aurora es quien la trajo a esa nueva realidad y le explica que para regresar, Winnie debe matar al ángel oscuro. Así que Winnie busca la ayuda de su familia. En esta realidad, su madre está desordenada y su padre deprimido. Solo su tía le cree que está pasando por algo extraordinario. Minutos después, su padre le pide que se vaya y, al no obedecer, intenta atacarlas, convirtiéndose en otro ángel oscuro. Después de varios intentos y con algunas bajas, logran matar al padre. Al Winnie pedir su deseo ante la Aurora, nada sucede, y se dan cuenta de que necesitan hacer más, incluso matar nuevamente al alcalde. Winnie y Bernie logran acercarse, matar al alcalde y liberar a las personas hipnotizadas en el pueblo. A la mañana siguiente, Winnie despierta en su vieja realidad y, llena de energía y gratitud, busca a Bernie, quien aparentemente recuerda todo. En general, es un cuchillo maravilloso, es una película navideña única que explora temas oscuros en el contexto festivo, ofreciendo una opción diferente para aquellos que buscan suspenso y espíritu navideño. La película combina de manera efectiva elementos de horror y fantasía. A pesar de que generalmente no las recomiendo, esta tiene un final feliz. Así que aquí la tienes para esa persona linda que me la recomendó. Amores, seamos honestas, muchas veces nos vemos obligadas a consumir horas y horas de contenido hetero solo para captar ese beso lésbico, y esta fue una de esas ocasiones, un beso lésbico inesperado bien pequeño. Sin embargo, es importante ser críticas con este tipo de contenidos para fomentar una representación más auténtica y respetuosa. Bueno, gracias a todos los que han contribuido, Mónica, Patricia, Coquita, Norbelis, Sisu, Marjo, P.G., Scarlett, muchas gracias, y si tú quieres ser parte de este movimiento, solo tienes que darle un like, compartir, y dejar un comentario. Les recuerdo que el 100% del dinero recaudado en el mes de diciembre será donado. También puedes comprar artículos de nuestra tienda o hacer un SuperTanks. Que esta época nos regale momentos de felicidad, unión y gratitud. ¡Felices fiestas! ¡Besos!